Muy bien, ¿cómo saber si las niñas están comiendo leche? Ahí se ve su lechita, ese es su estomaguito. Así saben si están tomando leche. ¡Ay, hija, quítate! Ya te grabé a ti. ¡Quítate! ¡Luna! ¡Ah, cómo quiere a sus niños, mi Luna, hombre! Entonces ya saben su estomaguito, se ve lo blanco. Esta comió menos leche, la otra trae más leche. Miren, ahí se ve la lechita. ¡Bye!